Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros de la prensa, público en general. Hoy quiero hacer un énfasis muy especial en la ingobernabilidad que estamos sufriendo en esta segunda administración del PAC, porque sin duda alguna, compañeros y compañeras, la camiseta les quedó muy, pero muy grande. Con indignación veo cómo nuevamente volvemos a ver los movimientos sociales organizándose ante la falta de humildad y la poca palabra que han tenido las autoridades del gobierno a través del Poder Ejecutivo. A pesar de haber puesto el cese a los bloqueos como único requisito para atender a los movimientos populares, no cumplieron con su palabra y nunca los atendieron. Estamos viendo reiteradamente despliegues policiales para evitar cualquier inconveniente ante la manifestación anunciada por el Movimiento Rescate Nacional desde ayer y en las confrontaciones violentas suscitadas hoy en la zona sur. Así no, señor presidente, así definitivamente no. Otra vez actuando y promoviendo el enfrentamiento y la confrontación, en vez de abrir las puertas de la Casa Presidencial y apostar por el diálogo sincero y abierto, como lo haría cualquier buen líder. Debemos comprender, compañeras y compañeros, que los conflictos sociales son multicausales y los efectos son variados durante su expresión y también posterior a la misma. El diálogo constante es la herramienta más valiosa para evitar enfrentamientos y mantener la paz social. Y hasta el momento ese diálogo en Costa Rica no se ha dado y se viene pidiendo desde el inicio de las discusiones del plan fiscal. Hace más de dos semanas con bombos y platillos, el gobierno anunció un diálogo abierto con Rescate Nacional para explorar posibilidades de soluciones ante los diversos problemas que aquejan los representantes de este movimiento que representa a miles y miles de costarricenses en la calle. Y ¿saben qué ha pasado, compañeras y compañeros? Ha pasado lo mismo que con la reactivación económica. Ha pasado lo mismo que con las medidas concretas para generar empleo. Ha pasado lo mismo que con la voluntad de recortar el presupuesto. Ha pasado lo mismo con estos años de gobierno PAC. Lo que ha venido pasando es lo que pasa. Absolutamente nada y cada día el panorama se pone peor. Señor Carlos Alvarado, el diálogo es un proceso para crear opciones por un camino alternativo con la finalidad de producir soluciones. No es un proceso que se abre hasta el infinito, ni tampoco un mero formalismo de manera que se tarden para el cumplimiento de las ofertas que se le dan a las personas y de asumir de una forma irresponsable lo que debe ser la prioridad en la obligación del Estado y sus instituciones. Porque esto sería entonces un instrumento de dilación y hasta para el engaño se puede utilizar tratando de venderle al país que hubo una tensión que nunca se dio. Porque aquí estuvo el señor ministro Prieto, incluso nuestro presidente de este congreso con los señores de rescate nacional. Y quiero que quede claro que nunca los atendieron en casa presidencial, a pesar de que se divulgó que los iban a atender. Llegar a acuerdos de una manera colaborativa necesita compromisos y necesita que se dé ese diálogo y esa escucha. Haga el trabajo que tiene que hacer usted, señor presidente, porque si usted no lo hace, la situación de este país se va a complicar. Dialogue y escuche, sea un buen líder, porque si no, Dios y la patria se lo van a reclamar. Muchísimas gracias.